Dos ciudadanos visitantes se llevaron la sorpresa de ser sancionados con el candado en la llanta de sus carros por estar parqueados en el área del Sertán sin la respectiva tarjeta. En esta ciudad también ya está aplicándose el Sertán o el parqueo tarifado, ¿eso no era de su conocimiento? No, no, yo no sabía, yo desconocía de esto, porque si estaba la señorita me decía, no sé por qué aquí, yo voy a retirar el candado a otro lado, ¿dónde puedo yo poner? ¿Ya le multaron? Ya está la foto del candado, aquí está la multa. Claro. Uno viene de otro lugar y que se tope con este tipo de... Ah, no, yo pienso que no es nada, me dije, alguien debe comunicar. Y allá también dice que tiene que pagar y le ponen que eso no debía ponernos el candado y ponen, ¿cómo quieren el turismo que venga acá? ¿Cómo quieren que hagan nosotros? En todo caso, mi señor presidente debe comunicarse, tiene que pagar una tarjeta, pague alguna cota, alguna cosa, nos van a pagar nosotros, ahora sí no sabemos ni qué hay que pagar ni nada. Bueno, hay que pagar, ¿qué le dijo la señorita del Sertán? La multa me pica la multa y dice que vaya a pagar, aquí está la... ¿Cuánto es de multa? El 5% dice el salario básico. 5% del salario, ¿y a usted? A mí, yo le fui a rogar a la señorita, por favor señorita, tenga la bondad, no somos de aquí, ¿cómo puedo hacer? No, yo le estaba esperando, pero le digo, ni una hora que me demoro, ¿cómo me va a poner el candado? Dice, no, yo ya puse eso y así es que no me diga nada, tome aquí está la citación, va y pague y me trae esto para yo sacarle el candado. Que nosotros venimos a los tiempos, como es hacer unos trámites y nos encontramos con esto. La ampliación del Sertán hasta la calle Juan de la Cruz en la parte sur de la ciudad es comentado así por dos ciudadanos. Bueno, desde mi punto de vista como arquitecto, como profesional, de cierta manera hemos considerado algo importante, ¿no? Porque muchas de las ciudades emblemáticas, ciudades conocidas, ¿no? Como Quito, Guayaquil, Cuenca, ya cuentan con este tipo de parqueos. De cierta manera, esto ha permitido que nuestra ciudad se embellezca, no tenemos tanto tráfico vehicular como antes. De cierta manera, los vehículos buscan la alternativa de parquear en espacios amplios, en espacios que no provoquen congestión vehicular. Soy un morador de este barrio, como bien lo había comentado Miguel, y de cierta manera veo, veo con buenos ojos, que la decisión es muy acertada por parte de la municipalidad. Mi oficina se encuentra a un costado de esta vereda, pero en todo caso veo que de cierta manera hemos tenido un embellecimiento, tanto a nivel de jardineras, a nivel de acera, a nivel de calzada. Esto es lo que permite que muchas de las veces nosotros como ciudadanos, como vuelvo y repito moradores, tengamos una apreciación mejor de la ciudad. Esto es importante, adicionalmente lo digo porque, como digo, Macas está creciendo, Macas es la capital provincial, y esto es lo que se merece, un descongestionamiento vehicular. Mi criterio acerca de esto es que, en cierta forma, nos va a beneficiar para mejorar lo que es el tráfico, controlar, hacer una ciudad más ordenada. Claro que ahorita es un poquito molestoso, es por el desconocimiento, a veces por falta de socialización, entonces se desconoce y hay varios multados. Yo también tengo mi medio de transporte, entonces lo tengo que dejar ya en una parte privada, alquilándolo, porque acá se lo llevan. Sí, entonces, a largo plazo va a ser beneficioso, sino que toca socializar mejor, para así ahorita que no sea un motivo para más bien ahuyentar a los turistas o gente que viene de afuera y de pronto se sienten presionados o molestos, porque nosotros como vendedores, ellos a veces dejan, son un lapso pequeño, unos cinco minutos, y los agentes del Sertam ya les están molestando, entonces eso sí nos afecta ahorita a lo que es a nosotros como pequeños lugares de Espenio. Para el vecino que también tiene su local acá, la marisquería, también se le ve que está un poquito medio molesto ahora, pero ya toca culturalizarnos como en las grandes ciudades. La directora de tránsito del Cantón Morona cree que la mayoría sí está de acuerdo con el Sertam, también en estas calles. Nosotros estuvimos en un proceso de socialización de un mes prácticamente, hasta empezar a operar en las nuevas zonas que se están controlando mediante el sistema tarifado, y bueno, hemos tenido reacciones de todo tipo, ¿no? Por lo general, la acogida de la zona tarifada es positiva, es muy buena, si hemos hablado anteriormente de las cifras, y prácticamente el 80% de la ciudadanía apoya el sistema tarifado, pero, obviamente, siempre existe la otra parte y no siempre es para gusto de todos, ¿no? Y más cuando existe el tema de las sanciones, ¿no? Entonces, obviamente, nosotros tenemos que dar este servicio y nosotros tenemos que hacer que se cumpla con el servicio de la mejor manera, ¿no? Y, en general, la acogida, la aceptación ha sido buena. Yo pensaría que la valoración es positiva. Las tarjetas del Sertam se venden para un tiempo de 30 minutos. Algunos ciudadanos sugieren que la misma tarjeta puede servir para dos estacionamientos de 15 minutos o para tres de 10 minutos sin caducar. Ante esto, la directora comentó. Bueno, la tarjeta funciona por fracciones de media hora, con los pagos respectivos corresponden a la media hora, y la ordenanza establece que se dan cinco minutos de gracia. Cinco minutos de gracia que se entienden que puede ser necesario, tal vez, para ir a adquirir la tarjeta, o para algún tipo de diligencia breve, menor, ¿no? Entonces, durante cinco minutos se establece que se puede hacer un uso, digamos, sin costo alguno de la zona tarifada, ¿no? Y a partir de los cinco minutos, obviamente, pues ya se tendría que cancelar la media hora, ¿no? Bueno, considero que el costo de la media hora son 20 centavos, lo cual no representa tampoco un costo excesivo, ¿no? Entonces, por 20 centavos que cuesta la media hora del Sertam, si todos colaboramos, si todos contribuimos, vamos a hacer que la ciudad se ordene, ¿no? Que es el objetivo principal del sistema tarifado. En Cuenca, Loja y otras ciudades es así, se le indicó a la directora. Bueno, todo es cuestión de analizarle, de estudiarle. Nosotros, bueno, podríamos decir que Macas no funciona en este sentido como otras ciudades. Macas tiene su propio, digamos, modelo de gestión, el cual es mediante fracciones de media hora, que considero que es un tiempo, un buen tiempo, ¿no? Porque hay otras ciudades, en cambio, que la fracción es por la hora completa, ¿no? Entonces, nosotros estamos dando la posibilidad de que se cobre por medias horas, ¿no? Y, pero, obviamente, si existen, bueno, este tipo de inconvenientes, así a nivel general, pues, bueno, siempre se puede analizar y se puede ver la posibilidad de cambiar el modelo de gestión. Ana Martínez llamó, finalmente, a ajustarse al sistema del Sertam. Sí, solicitarle, obviamente, a la ciudadanía que colaboren, ¿no? Que colaboren con el sistema tarifado, que colaboren con la ciudad. A nadie le gusta ser sancionado. A nosotros, como entidad municipal, tampoco nos gusta sancionar. No es la idea, no es el propósito del sistema tarifado. El sistema tarifado tiene el propósito, justamente, de ordenar estas partes comerciales de la ciudad y ofrecer esta posibilidad de estacionamiento a los usuarios que vayan a hacer uso de estas zonas comerciales y, obviamente, descongestionar las partes donde no se pueda estacionar, ¿no? Entonces, solicitar la colaboración, solicitar que hagan uso de las zonas tarifadas debidamente, que la media hora, insisto, la media hora del sistema tarifado cuesta 20 centavos, ¿no? Y hay la parte de molestia cuando existen sanciones, pero decirle a la ciudadanía que por 20 centavos vamos a evitar esas sanciones y vamos a contribuir en tener una ciudad ordenada, que es el objetivo, ¿no? Miguel Alfonso Parra. Exprésate Morora Santiago. Gracias.